Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Llego pa' canavar en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicelo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego, ella es de cera Hay más fuego, ella es de cera Yo soy más fuego, ella es de cera Yo sé que luego te esperas Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Yo estoy aquí 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 Dime que tú me quieres Y dije que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Yo no te voy a buscar otro fin de semana Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Con una iguana Te busco la noche Te busco la noche Te busco la noche Y el día en la playa Con una iguana Te busco la noche Te busco la noche Te busco la noche Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas No ¡Gracias! Gracias por ver el video.